Yo creo que... Yo creo que la música me viene sin lugar a dudas de ese rincón de mi vida De esos musiqueros que eran mis tíos Bueno, hoy me voy a dar el gusto, como yo digo siempre De compartir el escenario con otra vez la única artista que dio la familia Que es Matilde Alzaiba, mi tía, que es chisble para mis otros Y quien no lo sepa es la culpable de que haya tanta gente De modo que bueno, estamos pensando en incorporarla al trío ¡Chimbe alzaiba trío! El trío los haché Bueno, le invitamos a Chimbe a cantar Y yo le propuse, imprudentemente, porque ya cantatamos Y cantatamos muy bien Que cantara tres temas Miren, que tienen mucho que ver con la historia familiar Vamos a hacer el primer tema Que es el tema de los cuentos de José Que se llama exactamente así los cuentos de José Es un poco la historia de este pibe que pagaba por el campo Nada más que cuando yo lo compuse jamás supe que iba a poder escucharlo a la voz de Chimbe Qué atrevimiento, ¿eh? Qué atrevimiento, ¿eh? Cuando siento noche Por recién nacido O érfano a los cinco Pero bien padido Cubre un mal de gris del sol Bajo un cielo impálido No hay secretos que callar Ojos que no ven Manos que no están Solos otra vez Solos otra vez En el hotel Le quedó un caballo Como pertenencia Y el camino abierto Como toda ciencia Se hizo al campo Y al pasar La intemperie fue su hogar Una aurora vino al mar Fue su cuerpo Fue su cuerpo Nada y nada Ojos que no ven Manos que no están Solos otra vez En el edén Encontró en la arena Boca de su boca Y en la piel Morena Las curvas y grosas Fue en un beso Amanecer Dicen que en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Dicen que en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Dicen que en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Dicen que en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Y en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Y en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Bueno, este tema se llama balada de un hombre cualquier. La noche se viene negra, duele el canto, un beso tanto está. Quieren que en sus brazos fue mujer, se hizo hombre y en sus pechos se embriagó ojos. Si pasaba aquel hombre, las cenizas del mundo dibujaban su nombre con el mismo silencio. Que pasaba su sombra, las cenizas volaban ocultando su historia. Y un hombre cualquiera, un hombre se fue sin gloria, se fue a volar. La noche viene y se pierde como vertiente que el río paga. Quiere que el sol no llegue, pero sus sombras alumbrará. Parece mentira, hermano, todo es en vano. No es eterna la gloria, pero el recuerdo es en los que triunfarán. Dicen los que lo vieron, si pasaba aquel hombre, las cenizas del mundo dibujaban su nombre con el mismo silencio. Que pasaba su sombra, las cenizas volaban ocultando su historia. Un hombre cualquiera, un hombre se fue sin gloria, se fue a volar. América. Abona. Abona. , Abona. Ah 38 Atomos. Muchísimas gracias La que tengo que agradecer soy yo Porque Me has hecho un regalo muy grande Oye Yo no No pensé que iba a volver a cantar Lo he hecho con vos Con tres temas tuyos Entonces el regalo ha sido Triple, diría yo Por invitarme a esto Por dejarme contar a ti Todos tus amigas Tus músicos, tus queridos amigos Tu familia, todo Y estoy muy emocionada Gracias Vamos a cerrar con Chimbe Cuando Haciendo un tema que lo he tocado muy pocas veces De hecho nunca con la guitarra Siempre con piano Está el primer disco Y que es muy especial Que está llegado a mi hijo A mi hermano A tu hermano Sí, a mi hermano Sigue me asentando el camino Sigue me asentando el camino Sé que en algún lugar Él oirá mi canto Se fue a su reciclante Acercando el camino Cuna de la quietud Se llevó mi santo Tú, tú de gris Cambiamos los tantos Mi amor Que te quiero tanto Mi amor Extraño tu manto Mi amor Que te quiero tanto Mi amor Quiero ser cualquiera Solo una cosa más Decirte quisiera Y es que en olvidar No entrará en mis venas Mi amor Mi amor Extraño tu manto Pronto Y no entrará en mis venas ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias.